Bueno, aquí vemos una catedral, una iglesia ortodoxa, y una mujer que lleva por lo menos 200 padres nuestros. Aquí el tranvía típico de Kiev, de Oresa, perdón. Aquí tienen hasta segurata y todo. Mira, mira, ahí sigue. Sigue rezando, la hostia. Lleva 200 padres nuestros ya. Un mediano de aquí, madre mía. Pero bueno, seguimos. Mira, a Kiev.